Mi amor, el taxi tiene media hora ahí, me van a comprar el aire. Ay, ya, ya, mi amor, espérate, mira. Dale. Ay, mira, necesito, el perro no deje de bañarlo. Yo lo baño diario y lo cepillo. ¿Sabes que tiene que bañarlo diario? Y lo cepillo. Acuérdate del tanque de gas, no lo deje abierto. No, está bien. Las matas me le echa agua, por favor. Yo le echo agua a las matas. No deje de recoger la cosa del perro. No, no, eso es seguro. Oye, no va, me voy, que estoy tarde. Mami, en seis meses te veo, mi amor. Sí. Abrillate, tú sabes que se está metiendo casi diciembre. Sí, también. Y no quiero que me den. También va, mi amor. Te llamo, le voy a que llegue. Mándame fotos en la Times Square. Tú eres que no ha viajado, quiere tirar esa foto ahí. Esa foto está quemada. Eso lo hago yo en un croma. Ay, ay, ay. Ay, santo, mi hijo. Bueno, no se quiere ir a esta cita, déjame ver qué es lo que está. Ya se fue. Mami. Mami. Sí, sí, yo te dije que hoy se iba la mujer mía para Estados Unidos. Seis meses. Dice que abregó una cuestión de, tú sabes que ella tiene un salón, dice que abrega cuestiones de salones. Ven para acá que tenemos seis meses para nosotros solos. Esto es un risor. Oye, esto es un risor. Yo le agarré medio tanque de agua, lo moché por mitad y media pata de jabón de tu haba. Ay, ay, ay. Oye, no, 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 no vamos a dar más vida que los domestillas. Oye, vamos a tapar. Tú vas a decir, viva, ahora es Aster, tú eres la estrella. Porque tú eres el centro de mi corazón. Sí, sí, mi amor, sí, sí, sí. Estoy hasta la quince, digitalmente. ¿Dónde tú estás? ¿Tú estás ahí atrás? Ah, no, pues ven para acá de una vez, mi amor. Yo creo que... No, pero tú estás más de ese para que yo. Da la vuelta, da la vuelta. Sí, ya yo amarré el perro. Ay, sí, me... ¿Por ahí atrás, mami? Estoy en eso, pero ¿qué es lo que tú dieras de comer a este perro? ¿Es para la parte de perro? Bríincalo, mami, bríincalo. Ay, me corté. No, no, no. Pero tú pareces que tienes perro. No te apuro, muchacha. Ay, santísimo. No te des cuenta que yo soy tu paramédico, yo te cozo. Ay, pero... Ay, pero... Ay, pero... Ay, me acordé ahora que es de la mala. Ay, esa vaina de hostilería. Ay, mira. Pero qué... Déjame. Ay, sí. Ay, pero qué cosa más dura. Tú no habitona. Mira. ¿Qué es lo que yo diría que yo vivía? Con ese fogueo que tú tenías. Mami, hazte de cuenta que te moriste. ¿Eh? Al otro día tú vas a decir, me mataron. Ay, ay, ay. ¿Es verdad? Ay. ¿Y cómo así? ¿Qué tú me vas a hacer? Dime, háblame. Háblame. ¿Qué tú me vas a hacer? Porque a mí, a mí me han hecho de todo en esta vida. Yo he sido una mujer de tu vida. Algo me inventaré, mi amor. ¿Qué verdad? Ay, yo soy creativo. Tú eres creativa. Ven, mi amor. Ay, Dios mío, mi amor. Ay, 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 ay. Transición. Mi amor. ¿Qué? Me dejó mi avión. Ay, el mío acaba de aterrizar. Ay, 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 ay.